Soy el más estudiado del mundo y la culpa la tienes delicio Me dejó la mujer que quería, yo la pierdo también, amigo Es jamás solo que era un padre, porque yo andaba siempre borracho El chiviento en la calle dijo Aznar, para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno, llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo que andó el papacito, por así que no me dieron nada Tengo hambre y también un frío, por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira, no volviera hasta acá sin matarlo Y me dije, te vas a la calle, ya no pienso seguir levantando Ya tienes mi casa, mi padre, si nos traes para seguir tomando Salgo el pobre hasta el raro perdido Y llorando por lo que le dije Mientras llueve la casa en protección A los dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Y al abrir la puerta de mi casa No creí lo que yo estaba viendo Allá estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano se hallé los monedas Que me trae la pancón por un olvido Y yo me hago un rojo y que tocaba Y el que el pobre murió en el olvido Por bajar yo perdido a mi hijo Y a mi esposa que está incomodada Yo le quiero perdido a los padres Que no le hagan muy mal a sus hijos Salve Dios me mandó este castigo Por tirarme a la celda del vicio Bravo!